Tenemos que dejar de ser un grupo de WhatsApp y convertirnos en una organización política que trascienda al tiempo. Hoy el presidente ha puesto los cojones que tenía que poner por delante y fue la punta de lanza, pero hay que darle un cuerpo y esa organicidad le da a la Libertad Avanza partido. Te puedo asegurar que la Libertad Avanza se va a convertir en el partido político que va a dirigir a la Argentina al éxito, a la prosperidad, a que la gente se sienta digna y otra vez tengamos orgullo de levantar la celeste y blanca. ¡Gracias!